Hola amigos, bienvenidos. Un pinzamiento responde a una lesión vertebral por el bloqueo de una o más vértebras. Este bloqueo es el responsable del atrapamiento del nervio que genera dolor e inmovilidad. Muchas veces el pinzamiento del nervio es responsable de la ciática. Algunos consejos para aliviar el dolor. Realiza la posición del gato. Redondea tu espalda y arquéala tres veces, acompañando el movimiento con la respiración. Relaja. Estira tu pierna derecha y luego lleva la rodilla derecha al pecho. Apoya esa pierna por delante, recostando tu torso sobre ella. Respira. Gira suavemente realizando una extensión lateral de todo el cuerpo y permanece boca arriba sintiendo la espalda cómodamente apoyada en el piso. Eleva tus piernas hacia el pecho. Realiza círculos con la rodilla. Cruza la pierna derecha sobre la otra y deja caer ambas piernas hacia la izquierda. Permanece en posición fetal sobre el lado del corazón. Repite nuevamente todo el ejercicio con la otra pierna. Rebesse la pierna tamaña. Aplausos. At acabo de decir otra cálida, rec intentar career packed. La La. B humble. Memanece en paso. Comate de la agua. La limpieza se notaọ. La limpieza. La la tolla. Recuerda, estos ejercicios podrán ayudarte colaborando con un tratamiento que debes hacer con el doctor Namaste